Música 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 Yo fui a abrir el apartamento y encontré todos los dos nada más El culpable es Papu, capaz que se entregue para que suelten a Wadjet porque el Wadjet no está metido en nada él vino a entregarse a ver si Papu se lo entregó Supuestamente un tiro que le agarró que se yo yo no estaba en el momento que se armó el Wadjet que yo no vivo por aquí en una pensión yo soy tía de Wadjet eso mismo que él es inocente está ahí por Papu y a Papu para que se entregue porque el día del hecho él no estaba él no estaba por ahí que lo van a someter con el tiro que le dieron a Wadjet pero que no fue Wadjet que se entregue, eso es lo único que uno le pide que se entregue para que lo suelten ahí sí, claro Papu, por favor es la madre de Juan que te está hablando entrégate para que esto no llegue muy lejos Una producción de N.J. Productora Acceso Sin Límites